Es tu amor, fuego lento que el mar, quemándome por dentro hasta la eternidad Más dulce que la miel, más honesto que el pan, más suave que la piel, más profundo que el mar Es tu amor, darse entero y después, jugarse hasta la vida sin miedo a perder Es más emocionante que un juego de azar, mi oficio predilecto, mi talla ideal Es tu amor ir al cielo y volver, es ver caer el sol en el atardecer Es danse hasta morir y volver a nacer